La presencialidad plena empezamos desde el día lunes 20 por normativa y resolución 315 del Ministerio de Educación. Volvimos a las aulas en forma presencial con la totalidad de los alumnos. En algunos casos, el lunes no se dio la presencialidad plena porque no llegaron las informaciones pertinentes. A medida que va pasando la semana, ayer tuvimos un asueto y hoy sí completamos la totalidad de los alumnos en las aulas. ¿Cuántos alumnos se han presentado en las aulas? La totalidad. Nosotros tenemos 560 alumnos divididos en dos turnos. Aproximadamente el turno mañana tiene 350 alumnos y el turno tarde los restantes. ¿Alguna inquietud de parte de los padres que hayan charlado con usted? Conmigo no tuvimos todavía un acercamiento por ser el primer día presencial. Los padres le acompañaron pero ninguno manifestó un desacuerdo. Simplemente preguntaron si los horarios seguían siendo los mismos. El caso de la virtualidad, digamos, queda, se suspende, todo va por la presencialidad, el trato directo con los alumnos. La virtualidad se suspende en este momento, simplemente queda para aquellos alumnos que tengan una patología que les impida presentarse a las aulas, que no pueda estar en medio de grupos grandes de personas. Entonces esos alumnos seguirán en la virtualidad siempre y cuando presenten un certificado médico. ¿Cómo es el protocolo de ingreso con los chicos, el ingreso a las aulas sobre todo? Seguimos con el protocolo sanitario de siempre, el alcohol en gel, el control de la temperatura corporal de ellos. O sea, se toma todos los recaudos como para que ellos entren seguro a las aulas. El barbijo, el uso del barbijo, seguimos en los lugares cerrados con más razón porque ahora las aulas son pequeñas y son cantidades bastante numerosas las aulas y tenemos que mantener la distancia mínima y por lo tanto el protocolo sanitario es más exigente en esos casos. ¿Usted como directora piensa que estuvo bien que desde el lunes en toda la provincia los chicos deban volver de forma obligatoria a las aulas? Como directora pienso que sí, porque el lugar de los niños son las aulas. En las aulas ellos aprenden, en la virtualidad si bien se practica la enseñanza, es diferente que estar en las aulas. Entonces, teniéndole a los chicos en las aulas es lo mejor que tiene que ser. Bueno, directora, por último, ¿las inscripciones se tienen previstas para cuándo? Las inscripciones se tienen previstas desde los primeros días de octubre aproximadamente, en cuanto nosotros nos reorganicemos como escuela. También aprovecho este medio para invitar a aquellos padres que todavía no han enviado a los chicos a la escuela, que envíen a los chicos, que los horarios se mantienen, el horario del turno mañana es de las 7.30 a 11.45, el turno tarde es de las 13 a las 17.15. Que manden a sus chicos a la escuela, siempre vamos a cumplir con el protocolo de sanitario y que estén tranquilos, que la escuela es el lugar donde tienen que estar los chicos. Gracias. 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 Gracias.